Hola, buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos de nuevo en Masterclass Collection, esta serie de Masterclass impartida de forma gratuita y para una causa justa. Como ya os informaba, ya está al punto de acabar este proyecto y espero que habéis disfrutado de todos los contenidos. Me recuerdo que siempre se ha hecho de manera gratuita y siempre para la causa justa, que es intentar ayudar a la persona más afectada del COVID-19 a través de Cruz Roja. Dicho esto, ya vamos hablando de lo que es la clase en específico, que es la técnica base de lo que es el trabajo de un DJ. Vamos a hablar de diferentes puntos, empezando de lo que son los géneros musicales. Ahora mismo ya estáis viendo en pantalla lo que es una rueda, digamos así, explicativa de todo lo que son los géneros principales de la música electrónica y de lo que son sus relativos subgéneros. Yo aquí realmente no voy a hablar en específico de cada uno de ellos, ¿vale? Pero solo os voy a informar de una información muy, muy, muy importante, muy indispensable, ¿vale? Al momento que vamos a buscar nuestra música. Aquí, como podéis ver, en sus géneros hay muchísimo. Además, están constantemente actualizándose, ¿vale? O sea, que ahora mismo veis unos géneros, luego vais a buscar después de X meses, o sea, hablamos a lo mejor de tres meses, o no estamos hablando de años, y van a salir nuevos géneros nuevos, o se pueden quitar otro, o hasta que cambien de nombre. Entonces, aquí, claro, nace la pregunta, como decía, entonces, ¿cómo voy a clasificar mi música? Pues aquí, básicamente, la línea musical que vosotros tenéis que intentar de coger, son en base a los sonidos que más me gustan, más que a las etiquetas que se ponen en los géneros. Además, también os informo de una otra cosa muy importante, que cuando os metéis dentro de lo que son los mercados digitales, como puede ser los beat port, track source, etcétera, ¿vale? Que son los más usados, los más famosos, allí la clasificación de la música realmente son los sellos que deciden qué género es cada pista, porque según ellos es como mejor pueden llegar a vender. Entonces, no pensar por absoluto que hay alguien que va escuchando estos hipotéticos temas para luego ponerle el correcto género musical. Pues no es así, en absoluto. La cuestión es que vosotros tenéis que fijarme en los sonidos y en vuestros maneras de clasificar esta música, ¿vale? Eso no quiere decir que en estos géneros, en estos mercados digitales, están completamente equivocados. No estoy diciendo esto, pero estoy diciendo que hay una tendencia muy alta a colocar, o creo que son, canciones que no pertenecen a géneros específicos dentro de, por ejemplo, no sé, deep outs, ¿no? Si yo me pongo deep outs, ahí hay personas, que piensan que pueden vender un tema que a lo mejor es minimal, lo ponen en deep outs porque piensan que a nivel de marketing tienen más salida. Entonces, lo que tenemos que hacer es escuchar, no es ver con lo que nos dan informaciones, ¿vale? Yo, de hecho, cuando voy a la búsqueda de mi música, cuando voy en los mercados digitales, lo que hago es a veces, por ejemplo, muchísimas veces encuentro con lo que es deep outs dentro de este caos, sin ningún tipo de problema. Y muchas veces, dentro de lo que es minimal, que suponemos que yo busco algún tema minimal, encuentro temas que son completamente de caos. ¿Por qué están allí? Repito, por una cuestión que los sellos han decidido que allí es el mercado mejor para intentar vender más esos hipotéticos temas, ¿vale? Eso es la información previa que quiero dar, porque sé que hay muchos caos en este aspecto, entonces creo que es una información muy útil. Luego, para llegar a clasificar esos temas, pues, lógicamente, podría ahora tirarme las dos horas o más escuchando temas con vosotros para intentar clasificarlo. No es la intención del objetivo de la clase de hoy, entonces no vamos a escuchar, ¿vale? O sea, pero lo estoy explicando con conceptos teóricos para que vosotros luego, de manera independiente, podéis llegar a hacer vuestra investigación. ¿Cómo os lo aconsejo hacer esto de tema de investigación? Pues intentar de localizar canciones que vosotros estáis muy seguros que son de X género, por ejemplo, Aos, ¿vale? Y a partir de allí, analizar por capas. Eso es el consejo que veo hoy, que es hasta consejo para truco. Analizar por capas, no por etiqueta puesta por parte de los sellos, ¿vale? O por la plataforma de venta, es escuchar los elementos que suenan dentro de cada una de vuestras pistas que queréis comprar, ¿vale? Porque esto es la manera más correcta para luego clasificarla de una manera muy eficiente, ¿vale? O sea, que todo tenga como esta homogeneidad, claro, de sonidos. Eso es la cuestión, porque, o sea, hay homogeneidad de sonidos, eso realmente que define lo que son los géneros, ¿vale? Eso pasa en toda la música, no solo en la música electrónica. O sea, los elementos que se mueven en la estructura, una serie de reglas que están dentro de específicos géneros, es lo que le dan el nombre realmente a estos géneros. Entonces, por eso es que es muy importante analizarlo por capas, ¿vale? Cómo suena esto hipotético bombo, si hay instrumentos sí o no, se suena muy rápido, me refiero a nivel de batuta por minuto, ¿vale? Estos son los que ayudarán a clasificarlo. Entonces, vosotros, ¿qué hacéis? Y vais escuchando y vais intentando de encajar esas canciones entre ellas que tienen como unos elementos en común. Eso es el concepto, ¿vale? Dicho esto, ya cierro realmente con lo que es la parte de los géneros musicales, ¿vale? Y ahora vamos a cambiar ya de apartado y ya vamos en la parte más técnica y nos vamos acercando a con lo que es el concepto de mezcla. Ahora aquí estáis viendo en pantalla con lo que es su metrónomo, que es el aparato que veis ahí a vuestra izquierda de material de madera, ¿vale? Y aquí os voy a pasar una serie de informaciones que son indispensables para meter bien en lo que es este sector. Primero de todo, tenemos que ver aquí, ¿vale? Que en la parte de abajo vemos lo que son los bits por minutos, ¿vale? Los bits por minutos realmente es sencillamente lo que son, cuántas pulsaciones hay dentro de un minuto. Eso es el concepto. De hecho, me lo he representado aquí con una parte gráfica muy clara, que todas las rayitas estas que estáis viendo son los bits en el tiempo determinado de lo que es un minuto. Esto define lo que son los bits por minutos. Incluido, solo por vuestra curiosidad, me informo que hay personas en su tiempo cuando había el concepto del uso de solo vinilo, ¿vale? Que no había las famosas pantallitas que me dices estas informaciones, ¿vale? Estos bits por minutos realmente se podían llegar a contar simplemente contando cuántas pulsaciones había en un minuto, ¿vale? Estos son sistemas, lo que se dice old school, es porque no olvidarlo, ¿vale? Entonces, una vez que realmente tenemos muy claro lo que son los bits por minutos, ¿vale? Que no es nada del otro mundo, como se dice, ¿vale? Tenemos que encajar esta información de la mejor manera posible para que nos sirve, ¿no? Entonces, nos vamos a meter ahora en esta parte de aquí. Aquí estáis viendo, por ejemplo, la primera parábola, la primera parábola técnica en específico, que se llama tempo mismatch, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Eso quiere decir simplemente que es un fallo, ¿vale? Del tempo entre las dos canciones que estoy intentando de mezclar. Quiere decir que aquí hay una canción que estáis viendo aquí, la primera, que es la más lenta, ¿vale? Y aquí estáis viendo en la segunda parte una canción más rápida. Quiere decir que en ese específico tiempo esto hace X pulsaciones, ¿vale? Que son menos en comparación de esta segunda pista. Entonces, yo esto tengo que ajustarlo. Y tengo que ajustar con lo que es el bit por minus, o sea, los BPM, lo que hemos hablado ahora, ¿vale? Y tengo que ponerlo a la misma velocidad para que esto no pasa, el tempo mismatch, ¿vale? El fallo del tiempo. Luego, una vez que tengo localizado este tiempo, o sea, que la distancia entre una pulsación y otra es exactamente igual, tengo que alinearlo, ¿vale? Poner, como se dice, en su sitio la fase. Porque altamente pasa este fallo, que aquí lo estáis viendo. Phase mismatch. Quiere decir que las canciones están ambas en mismo BPM, misma distancia entre una pulsación y otra, ¿vale? Entonces, aquí está pasando que pero no están alineados. Veis que está desfasado estos puntos, ¿vale? Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Gracias a lo que son los aparatos del pitch bend, así llamado, los jog wheels. Eso, en base a un poco los aparatos que nosotros vamos a usar para poder llegar a poner música, mezclar música. Vamos a ajustar este punto en concreto para llevarlo en su sitio, para luego conseguir el resultado final, que es el beatmatch, ¿vale? Quiere decir que las dos canciones tienen los mismos pulsos o los mismos beats por minutes, ¿vale? Y están alineados. O sea, la fase está uno exactamente encima de otro, como se ven aquí. Están completamente alineados. Esto quiere decir que están como encajados. Eso es la primera cosa que tenéis que hacer. Para rematar esto, los reproductores, para ajustar con lo que es el tempo, siempre tenéis con lo que es un fader, ¿vale? Que se llama tempo, en concreto, o también llamado pitch, depende del tipo de aparatos que vais a usar, ¿vale? Y por con lo que es el tema de la fase, allí vais a encontrar la posibilidad de corregir con la mano. O sea, en el caso, por ejemplo, de vinilos, ¿vale? Que puedes corregir en la parte exterior, en la parte interior. Eso depende un poco. En los aparatos digitales también, por ejemplo, como los famosos CDJ, que son los reproductores digitales, principalmente ahora mismo que se usan con USB. Entonces, allí nosotros, con lo que vamos a hacerlo, con el jog wheel, con la rueda grande, vamos a corregir, ¿vale? Ese alineamiento, ¿vale? Ahora he hecho el ejemplo con las cosas más típicas, ¿no? El tema vinilo o CDJ. O si no, también podemos ir a los programas, que ahora en breve lo vamos a ver, en la parte práctica, que se puede llegar a hacer simplemente con, son unos botones que te permiten de acelerar un poquito o de acelerar. Eso no va a cambiar con lo que es el BPM, simplemente es como se le das un empujoncito, ¿vale? Así, a la derecha o a la izquierda. O sea, si quieres velocizarlo o atrasarlo para llevarlo a la línea. O sea, con lo que conseguir, con lo que es el phase match, ¿vale? Para luego, en complejo general de todo, vamos a conseguir con lo que es el beat match. De hecho, eso que estamos hablando, solo por vuestra curiosidad e información, se llama la teoría de beat match. Seguimos. Vale, aquí ya estamos en otra ilustración gráfica y aquí estáis viendo otros conceptos teóricos que son muy básicos y muy indispensables, realmente con lo que es la música en general. Voy a empezar hablando realmente de lo que es el time signature, ¿vale? Y de lo que es el tema del compás. Pensar que el compás, el time signature que he dicho en inglés, es prácticamente la base, ¿no? Que nosotros tenemos que saber de estas canciones que estamos mezclando. Porque si no, no encajarían nunca porque no respetan lo que es la regla rítmica, ¿vale? De lo que es teoría musical, ¿vale? De hecho, por eso que he puesto además con este diseño gráfico muy de partitura, ¿no? Muy de lo que es el concepto de teoría musical. ¿Eso qué quiere decir? Simplemente te estás diciendo que es una información que yo necesito saber, que en base del género musical que estoy tratando, necesito saber con qué time signature o con qué compás estás trabajando. Porque si no, no puedo saber en absoluto todo lo que son los otros elementos que se están moviendo luego después de esta regla. Porque esta regla realmente de cómo se dividen, entre comillas, esos paquetes, ¿vale? Imaginámoslo así. De hecho, la representación gráfica que he hecho aquí es muy a paquete, ¿vale? Entonces, definición. También diseño teoría es la regla rítmica, ¿vale? Que está a la base de lo que son estas canciones, de estos géneros, ¿vale? Por eso antes te lo he dicho cuando estamos hablando de los géneros. Por ejemplo, la música dance está hecha todo en 4x4, también la pop. Pero cuando nos vamos metiendo, por ejemplo, en canciones como, por ejemplo, de salsa, pues la salsa en este caso, por ejemplo, está hecha en 3x4, ¿vale? Como puede ser también el balser, etcétera, etcétera. Entonces, es importante entender que no toda la música está hecha con el mismo time signature, ¿vale? Dicho esto, ahora vamos en esta parte, en este apartado en concreto, y vamos a empezar a ver toda una serie de informaciones que son indispensables, ¿vale? De lo cual, es la subdivisión, es la clasificación de lo que es el beat, el par, el phrase. ¿Vale? El beat, el bar, el phrase, tenemos que saber que realmente es como que se encajan entre ellos. ¿Qué decir? El beat es esta parte roja, es el atrellito que estáis viendo aquí, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si nosotros ponemos, por el tema del time signature, nos está diciendo, ¿vale? Que cuatro elementos, por eso que es un 4x4, ¿vale? Cuatro elementos forman lo que es un compás, forman lo que es una bar, como se dice en inglés, ¿vale? Luego, ¿qué pasa? Que una vez que yo tengo creado este bar, o sea, con un 4-bit, eso es el concepto, que cada bar tiene 4-bit, porque estamos en un 4x4, ¿vale? Aquí vamos a crear una frase, ¿vale? Llamadamente phrase, en inglés, ¿vale? Que crea el conjunto de bar, o bars, mejor dicho, ¿vale? Entonces, repito, un bar es formado de 4-bit, ¿vale? Y una frase es compuesta de X-bars. Digo X-bar porque esto depende ya del género en específico que nos vamos a meter, por ejemplo, cuando usamos lo que es el 4x4. ¿Qué pasa aquí? Que, por ejemplo, en la música dance, con la que se suele usar ahora para poder llegar a ser mezcla, con la que encontrar en el mercado digital es vinilo, ¿vale? Hay el concepto de estructuras, que ahora ya lo estáis viendo aquí en la parte baja, ¿vale? Que dice que realmente, principalmente, están hechas las canciones de las frases, están hechas de 16 bars. O sea, cada pieza está compuesta de 16 bars. O quiere decir también 64 beats, ¿vale? Eso es el concepto. O sea, son 64 golpes, ¿vale? Que se ejecutan antes de, entre comillas, importantes cambios. Simplemente porque nos vamos a meter en diferentes puntos de la canción. Eso que estamos hablando, como lo estáis viendo en la parte allá de abajo, se llama track arrangement, ¿vale? Realmente estamos hablando de estructura, ¿vale? Estructura de una canción. Aquí veo un ejemplo, ¿vale? Muy típico de lo que es una hipotética estructura de una canción, ¿vale? Aquí estáis viendo que hay una parte del intro, ¿vale? Luego está el verse, el chorus. Como que se repite, ¿no? Como dos veces, ¿vale? Luego está el bridge. Y luego vuelve a un chorus. Y luego, por acabar, va a lo que es el outro. Pues, tenéis que saber que el intro, el outro, principalmente están hechos para el concepto de mezcla. Esto no quiere decir que siempre tiene que hacerlo allí. No hay ninguna regla que dice por absoluto esto. Pero digamos que hay como una parte como más vacía de estas canciones, ¿vale? Que están en específico en estos dos puntos. En qué es el intro y en qué es el outro. Aposta para poder facilitar con lo que es la fusión de dos canciones o más a la vez, ¿vale? Porque es como que tiene menos elementos que se están moviendo. Como es una parte de servicio, si queremos decirlo de alguna manera, ¿vale? Por eso es que es importante también saber cuál es el tema de estructura. ¿Por qué? Porque si yo intento de enganchar una canción en el momento que no es correcto, pues aquí empiezo a tener una serie de problemas auditivos, ¿vale? En el sentido que ahí se escuchan estos choques. ¿Por qué? Vale. Yo, por cuanto he puesto muy bien lo que es el tema de BPM en la fase, que es el apartado que hemos visto antes, ahora estamos hablando de encajar con lo que se llama la famosa primera. Que es decir, la famosa primera es el primer beat de la bar, ¿vale? De una hipotética frase, ¿vale? Es el primer beat de una frase. Entonces, con lo que es muy importante saber dónde empiezan estas frases para poder llegar a encajar estos beats uno encima de otro. ¿Por qué? Porque luego con la extensión de estas canciones, automáticamente nosotros vamos a escuchar que el desarrollo general se va a escuchar de una manera muy, muy limpia y musicalmente correcta. Eso es el concepto, ¿vale? Que nos empiezan a escuchar elementos que se chocan. Porque sé que eso es un problema muy común de las personas que saltan estos procesos, o sea, de saber de esta información indispensable que estamos hablando ahora, ¿vale? O sea, de estructuras, de lo que es el beat, el bar, el phrase. Entonces, empiezan a enganchar canciones simplemente que están a tiempo entre ellas, pero luego se escucha una serie de cosas muy feas, como se dice, musicalmente. ¿Por qué? Porque simplemente las estructuras no se están moviendo de la manera correcta, ¿vale? Dicho esto, cierro esta parte gráfica y vamos ahora en la parte auditiva. Ahora mismo estáis viendo lo que es un proyecto hipotético, ¿vale? De Ableton, ¿vale? Que le he hecho aquí de manera como muy visiva. Aquí estáis viendo en la parte de derecha lo que son, veis, el track A hipotético. Aquí tenéis el track B. Simplemente aquí he puesto cuatro elementos por track, no más, ¿vale? Aposta para que vamos intentando de mantener esta concentración en esos elementos sueltos. Y de aquí ya me digo un pequeño truco. Es muy importante cuando vamos a hacer la mezcla de intentar de fijarnos en los elementos que se están moviendo dentro de las canciones. Es muy útil para llegar a captar con lo que es el BPM, por ejemplo, y lógicamente puede llegar a localizar, por supuesto, con lo que son ese famoso primer beat de esta frase. Dicho esto, voy a hacer simplemente el play y me dejo escuchar, ¿vale? De con lo que son estas fusiones, ¿vale? Voy a abrir con lo que son las automatizaciones, ¿vale? Simplemente que ahora vamos viendo unos movimientos, ¿vale? Que luego en posteriori que les voy a explicar, ¿vale? Aquí estamos viendo esto, ¿vale? De las dos canciones. Estas líneas que estoy viendo simplemente son como yo he hecho unas variaciones, ¿vale? Y vamos a escuchar. Aquí estamos por acabar ocho compases, aquí entra el nuevo, el número nueve, ¿vale? Aquí lo estamos viendo en este punto en concreto. Y aquí veo el enmarcado, ¿vale? Y empiezo de otra frase, con el número dos. Y aquí ya empieza. Ahora estamos siempre dentro de una frase. Le he puesto con esta línea muy bien marcada, para que no me perdéis. Y ahora estáis viendo que voy a entrar con la otra canción, vale, y le voy a dar al play con la otra canción, aquí, ¡pam! Y ahora ya se empiezan a fusionar. Como podéis ver aquí estoy simplemente levantando el volumen, poco a poco. Y se empiezan como a componer, de hecho, las dos canciones juntas. Aquí simplemente se está ejecutando un elemento más dentro de esta frase, ¿vale? Y aquí, ¿veis? Al compasso cuarenta y nueve, hay unos cambios ya. Ha entrado perfectamente a tiempo, ¿vale? Esa línea de bajo, ese hipotético instrumento. Ahora aquí se van a hacer una serie de cambios. Repito que después se le voy a explicar al detalle. Y ya cambio a la frase. Todo musicalmente correcto. Aquí se están bajando cosas de manera progresiva. Vamos a ver aquí y llegamos a este punto. Etcétera. Como habéis notado, no se ha escuchado ningún tipo de vacío en ningún momento que esto es hipotético tema. Llamámoslo así, que hemos hecho en el conjunto de dos canciones, porque de eso se trata, ¿no? De una sesión fluida, de una manera limpia, técnicamente limpia, musicamente correcta. Se trata de hacer eso, de que todo sea homogéneo, ¿no? Porque de eso se trata, el tema de poder llegar a mezclar, ¿vale? Lógicamente, los tiempos de cómo haces los movimientos dependen de los géneros musicales. Hay canciones que, géneros que te permiten hacer cambios como más bruscos, ¿vale? Y otros que como son más suaves, ¿no? Como en estos casos de este tipo de música que he puesto de ejemplo, ¿vale? Ahora aquí vamos a escuchar una última vez, ¿vale? Desde la frase 3, ¿vale? Desde este punto de marque 3, luego hasta el punto 6. O sea, el momento de transición. Pero antes de hacerlo, voy a decir una serie de informaciones. Aquí se ha hecho toda una serie de movimientos. Los movimientos que se han hecho, ¿vale? El objetivo auditivo es que no se escucha ningún escalón al momento que está entrando o saliendo una canción, ¿vale? Tipo volumen que se pasan o simplemente que las cosas que no entran al tiempo. Repito, luego, el cómo vas rápido a hacer este proceso ya es en base a los géneros, en base al momento, porque esto ya no hay una regla definida. Pero sí que hay una regla definida con el concepto de las frases, ¿no? Los BPM y con lo que son mantener bien con lo que son las frases, entre comillas, sin coincidir entre ellas que se ejecutan a la vez. Esto es una base que da igual la situación que estás haciendo. El género está al fondo siempre, ¿vale? ¿Por qué? Porque estamos hablando de música 4x4, ¿vale? Vamos a escucharlo. Y ahora vamos a escuchar lo que he dicho antes. Es el concepto de ver cómo se mueven esos elementos y que no se escuchan esos escalones. Y luego les voy a enseñar el por qué. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, suficiente. Ya hemos visto el momento de transición. Que simplemente hemos visto elementos que se iban como parando y otros que iban entrando, realmente casi como si estamos haciendo una canción de hecho, por eso me ha gustado expresar este concepto a través de un programa de producción musical, como puede ser el Ableton, y a través de esos esquemas muy visivos, aposta para que visualizáis esos movimientos repito, resultado final simplemente que no se ha escuchado en ningún escalón al momento que yo he ido entrando con una canción nueva, y sobre todo cuando la canción antecedente se ha ido eso es el concepto muy principal, ¿vale? ahora vamos a cambiar de lugar, ¿vale? y ya voy a explicar los truquitos, ¿vale? para poder llegar a conseguir ese tipo de mezcla como muy homogénea, ¿vale? aquí básicamente ya estamos dentro me voy a enseñar una serie de cosas gráficas, tipo como esas que ya estoy viendo ahora, ¿vale? y paso a paso 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 uno aquí ya estoy viendo la hipotética mesa de mezcla, ¿vale? es que lo que tenéis que llegar a ser del tránsito de estas canciones que realmente es que lo que habéis visto en Ableton ¿vale? ahora lo estoy viendo en potenciómetros en que lo que es una hipotética mesa de mezcla ¿vale? aquí está viendo que la canción que está reproduciéndose que lo que es el playing track ¿vale? que lo estoy viendo aquí o sea la que está en la pista de izquierda estoy viendo que todos los potenciómetros ¿vale? están completamente en el medio ¿vale? o sea en lo que se llama la posición flat es lo que es el el father ¿vale? que es esta parte de aquí que estoy viendo ahora ¿vale? esta parte de aquí es la que tiene que estar al máximo siempre ¿vale? luego en la canción que tiene que entrar ¿qué pasa? aquí nosotros tenemos que activar lo que es el PFL o también llamado cue que quiere decir el punto de escucha por eso que es importante lógicamente tener un casco porque sirve para poder pre-escuchar lo que va a venir ¿por qué? porque tengo que hacer una celda de ajuste ¿cuál celda de ajuste tengo que hacer? lógicamente musicales ¿vale? que quiere decir el tema de identificar con lo que es este famoso beat de la de las frases ¿vale? ponerlo lógicamente el BPM a tiempo y alinearlo con la fase ¿vale? esos procesos de protocolo que en concreto lo resumo con primero lo pongo con el BPM ¿vale? una vez que lo tengo con el mismo BPM lo que hago es busco el momento correcto de engancharla la engancho y cuando engancho esta canción la alineo con la fase ¿vale? para que sean alineados ¿vale? luego tengo que hacer el concepto de los volumen primera cosa tengo que usar el gain también llamada ganancia también llamada trim depende de la marca de la mesa de mezcla que vayas a usar ¿vale? ¿qué sirve esto? para compensar los desniveles de volumen entre una pista y otra entonces esto es un común circuito de preamplificación que te permite de poder equilibrar pistas ¿vale? entre la diferencia de volumen entre ellas entonces la primera cosa que tengo que hacer es ajustar los volumen aquí ya nos vamos a meter en lo que es también indicación visiva que es el boom meter que aquí como ya me imagino que muchos sabéis no hay que meterse nunca en lo que es las lucecitas rojas ¿vale? entonces hay que intentar de mantener lo que es el punto que pica no pica con lo que se dice ¿vale? pero dentro de lo que es el color naranja para intentar de mantener este sonido lo más limpio y profesional posible eso es el concepto ¿vale? luego aquí tenemos otros tres potenciómetros ¿vale? que son los de ecualización que luego según la mesa de mezcla podéis tener variaciones aquí hay alguna que tiene solo dos o hasta alguna tiene cuatro por ejemplo del tema de cómo se han repartido las frecuencias ¿vale? los cortes de frecuencias ¿dónde está esto que son las frecuencias altas? el H aquí están el M que son las medias el low que son las bajas ¿vale? low, medium, high frecuencias entonces aquí nosotros tenemos que saber que cuando vamos a enganchar una canción nueva ¿vale? una técnica muy buena porque técnicas hay muchas yo me enseño la base ¿vale? por cómo llegar a hacerlo desde ya los agudos podemos dejarlo en el medio en flat los medios los ponemos a un cuarto ¿vale? el logo lo que es el low lo quitamos o sea los comemos por completo o sea por izquierda completamente el potenciómetro y aquí veigo ojo que estos valores pueden cambiar según la mesa de mezcla que estáis usando ¿vale? eso está hecho mucho para mesa de mezcla de la marca Pioneer en lo que es Allenit que son muy similares esos valores no son iguales repito pero son muy similares entonces estas referencias aproximadas pueden ser útiles ¿vale? lo específico ojo que se cambie de mezcla vais a una Numark o Vestax o otras historias esos valores cambian porque los cortes de frecuencias de cómo reacciones esos potenciómetros no son lo mismo ¿vale? muy importante esto volvemos entonces canción que está por entrar ¿qué hacemos? regulamos la ganancia ¿vale? ponemos la alta frecuencia en el medio en flat a un cuarto los medios y quitamos por completo los bajos lógicamente el PFL nos sirve activarlo para poder escuchar lógicamente el tema de poder encajar poner a tiempo etcétera esta canción y tenemos que tener muy importante el father at 0 ¿vale? o sea que decir que no está saliendo ningún tipo de volumen fuera ¿vale? seguimos segundo paso después que tengo todo hecho todo esto listo ¿vale? le he dado al play en la canción ¿vale? ¿y qué tengo que hacer ahora? tengo que llevar dentro como se dice en la canción que tiene que entrar ¿vale? subiendo simplemente con lo que es el father aquí no hay una regla muy bien específica lógicamente de la velocidad de cuánto de cómo tengo que llevar dentro esa canción pero aquí con lo que puede decir es que lo que manda es la estructura entonces por eso es importante tenerla controlada esa estructura porque la estructura es lo que te dice realmente escuchando esas canciones y cuáles son los movimientos que tengo que hacer con todos los elementos que tengo que toquetear dentro de lo que es la mesa de mezcla ¿vale? entonces siguiendo la estructura llevo dentro lo que es el father ¿vale? y mantengo todo esto así ahora mismo están las dos canciones que se están reproduciendo fuera ¿vale? la primera la que tiene que irse la que está reproduciendo todo en flat y la que está entrando mirar aquí una vez más como tienen que estar los potenciómetros seguimos paso 3 paso 3 realmente voy a cambiar ¿vale? el apartado de las frecuencias o sea lo que voy a hacer es de la canción que está entrando ¿vale? llevo los dos potenciómetros en flat y la canción que se estaba reproduciendo o sea la que realmente en breve va a salir tengo que llevarlo ¿vale? a como estaba la canción de entrada quiere decir los medios los llevo a un cuarto y los bajos los quito usamos los mocomos por completo ¿vale? esos movimientos ¿cuándo lo voy a hacer? misma contestación de antes respetando lo que es la estructura barra los sonidos que se están reproduciendo nosotros vamos escuchando los sonidos que se están reproduciendo a lo largo de la canción y allí es cuando auditivamente detecto cuál es el momento y la velocidad más adecuada de las variaciones de esos potenciómetros ¿vale? eso es lo que marca este tiempo de ejecución los sonidos en la estructura ¿vale? al momento que tengo hecho estos cambios ¿vale? ya esta canción como podéis imaginar por lógicamente ya ha cogido su prioridad es su fuerza ¿vale? y automáticamente el último paso es que tengo que bajar el father ¿vale? de la canción que se estaba reproduciendo antes entonces ya la incoming track ha cogido completamente todo lo que es la prioridad y todo lo que es la nueva canción principal ¿vale? entonces eso es la parte final ¿vale? que se queda veis aquí muy importante no he tocado estas dos cosas les he dejado como estaba antes simplemente lo que he hecho ahora el paso siguiente es bajado con lo que es el father ¿vale? aquí está viendo que toda esta parte visiva ¿vale? muy como de resumen es una de las técnicas ¿vale? que hay de mezcla eso no quiere decir que hay un protocolo que sea así en todos los casos siempre hay que hacer esto no digo eso en absoluto porque incluso hay canciones que tienen más elementos por ejemplo en los agudos entonces puede ser que tenéis que hacer variaciones también en el potenciómetro de los agudos que en estos casos habéis visto que no he tocado para nada porque he hecho como un ejemplo general que funciona con el 90% de los casos ¿vale? pero en estos 10% lógicamente tenéis que evaluar también de toquetear con lo que son los otros potenciómetros ¿qué me dice? ¿cómo hacerlo? los oídos ¿vale? porque allí cuando vais captando esos elementos que se están ejecutando de una manera como que entra demasiado fuerte que esa canción nueva que se les obstacuto se están comiendo los otros ahí tenéis que dejar espacio porque lo que hemos hecho ahora me lo resumo de esta manera hemos dejado espacio a las frecuencias para evitar lo que es un fenómeno de colisión de frecuencia que hace que las dos canciones en conjunto no suenen bien entonces da igual que tú has hecho un super trabajo con el beat con el bar con la phrase ¿vale? todo muy bien ¿vale? perfecto todo con la fase todo bien con lo que es la parte musical pero si la parte de audio la habéis hecho mal la conclusión el resultado final es que hay un sonido como no definido porque se están machacando las frecuencias se están peleando estas canciones en este caso es culpa de los potenciómetros y de lo que son el fenómeno de colisión de frecuencia entonces veis que todo tiene su propia importancia con lo que es la parte musical y con lo que es la parte de ingeniería de sonido que es lo que estamos hablando ahora ¿vale? de intentar de dejar los espacios adecuados para que esas dos canciones o más ojo se puedan ejecutar de una manera más limpia posible manteniendo todos esos valores controlados dicho esto cambiamos de pantalla vale ahora mismo estáis viendo lo que es un programa que se llama Tractor ¿vale? y aquí simplemente me voy a enseñar voy a resumir un poco ¿vale? lo que son las técnicas de mezcla lo que hemos visto hasta ahora lo que hemos visto en Ableton el ejemplo de estas hipotéticas estructuras de estas mini canciones ¿vale? que de hecho voy a empezar desde ella que está cargado ya aquí en la pista A la canción que era el track 1 que habéis visto en Ableton ¿vale? en el B está cargado con lo que es el track 2 ¿vale? entonces aquí lo que hago es bajo lógicamente el volumen de la canción 2 ¿vale? para dejarlo más o menos como lo habéis visto en la gráfica ¿vale? esto es la manera la ganancia la suponemos que la vamos a regular que ahora en breve lo vamos a hacer ¿vale? ¿cuál es el protocolo? ¿vale? yo ahora mismo le voy a dar play ¿no? vale esta canción se está diseñando de esta manera aquí la primera cosa que tengo que ver es ahora se hace normalmente a nivel auditivo pero ahora aprovecharemos de los sistemas gráficos apuesto para que lo hagamos a aprender de una manera muy visual aquí tenemos lo que son los BPM detectados de programa aquí me digo ojo que los programas no son precisos ¿vale? lo que manda es vuestro oído por favor no fijarme de los numeritos en la pantalla fijarme de vuestro oído porque algunas veces se escuchan cosas muy feas ¿vale? y entonces suponemos que ahora ese 120 se ha sido detectado de una manera correcta ¿vale? y lo he revisado al nivel de oído se está ejecutando ¿vale? ahora la próxima canción que tiene que entrar con lo que tengo que hacer es ves que aquí ha detectado suponemos que ahora nosotros nuestro oído hemos detectado que realmente es 124 es que lo que hago es realmente bajo con lo que es el tempo father ¿vale? y me lo llevo a quello que es el 120 ¿vale? por aquí ¿vale? eso es eso es el concepto así ¿vale? y más o menos ¿vale? 119.19.199 ahora aquí ¿qué vamos a hacer? básicamente vamos a darle play a esa hipotética canción que se está reproduciendo y tenemos que darle ¿vale? a la canción nueva en el momento correcto ¿vale? le voy a dar el play y vamos a ver un poco con lo que con lo que pasa voy a hacerlo todo con el ratón a posa para que vais viendo además cuando le voy dando las cosas ¿eh? vamos ahora aquí se está ejecutando con lo que es una frase aquí están los cambios de frase marcado con con lo que son los puntos de cue ¿vale? aquí simplemente me voy a preparar la nueva canción ¿vale? en su sitio yo aquí normalmente con lo que se hace antes de entrar lógicamente ya he puesto bien los BPM y todo eso ¿vale? este proceso lo he saltado para las versiones del tiempo ¿vale? mirad ahora ojo ahora play ¿veis que están desfasados? no pasa nada aquí está con lo que es el pitch bend ¿vale? que te permite de poder llevar las cosas en su sitio ¿vale? y aquí nosotros nos vamos moviendo hasta que estos dos están completamente alineados y ahora aquí empieza a ir dentro ¿vale? Gracias por ver el video. 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 Luego, una última cosa que veo aquí, luego ya me cierro con un ejemplo práctico de temas mezclados. Esto sería en el caso de las famosas fases que no están alineadas. Y mirad lo que pasa. Mirad, eh. Ahora lo hago con los volúmen altos. Aposta para que escuchamos el choque. Un segundo, que lo voy a entrar. Aquí. Bueno, aquí lo he pillado ya bastante bien, ¿vale? Pero esto sería el forefase. Escuchadlo. ¿Vale? Eso es el efecto de una canción que no está alineada. Y ahora la llevo a su sitio. ¿Veis? Ahora suena bien. Muy importante, eh. El tema de la frase con el pitch band, eh. En no tener miedo de estas ruedas. Porque sé que hay mucho que le tiene miedo. Que no la quiere tocar. Y ahí hay que hacerlo. ¿Vale? Luego, la otra cosa muy importante. Muy, muy importante. Habéis visto que realmente, eh. El clap, por ejemplo. Cae siempre, por ejemplo, en el bombo número dos. En el número cuatro. ¿Qué quiere decir esto? Que cae siempre aquí. ¿Vale? ¿Vale? Aquí y aquí. Entonces. Si. Escuchadlo un momento. ¿Veis? Pam. Pam. Aquí. ¿Vale? Si yo engancho a una nueva canción. En lugar de engancharla aquí. La engancho aquí. Eso es con lo que quiero decir. ¿Sabéis qué pasa? Que se escuchan los clap. Que se pegan entre ellos. Como yo digo. O sea. Pase pa, 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 pa. Esa es una cosa muy fea. Por favor. Intentad de no hacerlo. ¿Vale? Eso es como sonaría. ¿Vale? ¿Vale? ¿Veis que ahora? Sí. Ahora me lo llevo en su línea. ¿Vale? Sí. Vale. Ok. Pero. Lo que aparte que. Aparte que. Todo lo que son. Los elementos. De la frase. Están todos. Completamente. Desfasados. Los i-hats. Los claps. Y todo lo que se ejecutan. ¿Vale? O sea. Quiere decir. Que ya no habéis conseguido. Meter. Identificar. Este famoso primer beat. De esta frase. Lo estáis haciendo. Que estáis haciendo. Desfasar. Completamente. Todo lo que son. Las ejecuciones rítmicas. De estas canciones. Por eso que es un fallo. Muy grande. Porque sobre todo. Si hacéis. Una mezcla. Larga. ¿Vale? Se van a notar esto. De una manera increíble. ¿Vale? Y aparte que realmente. Es muy molesto. De escuchar estos claps. Que en lugar de ir. Sincronizado. Uno encima de otro. Se escuchan como que hace. El papa. ¿Vale? O sea. Intentar. De fijarme. Muy bien. De entrar. Repito. En el primer. En este caso. Beat bar. ¿No? O sea. Que identificar. Cuáles son. Estos son los bar. Lo que estáis viendo aquí. ¿Vale? Que el primer beat. Es este. Que sea. Primer beat. Con primer beat. Luego yo. Lógicamente. Esto lo puedo enganchar aquí. Lo puedo enganchar aquí. Lo engancho donde me da la gana. Ahí estoy respetando. Que lo que son las frases. Pero que lo que no puedo hacer. Es esto. ¿Vale? O sea. Desfasar. El alineamiento. En este caso. Del bar. De que esto se está tratando. ¿Vale? Que lógicamente. Si me cargo el bar. Me he cargado la frase. ¿Vale? Que. Que es lógico. ¿Vale? Dicho esto. Ya vamos. A la última parte. Y voy a cargar aquí. Una canción. Aquí voy a cargar otra. ¿Vale? Y aquí. Simplemente. Ven marcado. Me doy. Mis consejos. Mis truquitos. Para saber un poco. Como. Dónde. Puedo llegar hasta. Hasta. Enganchar las canciones. Yo creo que me aconsejo. Sobre todo. Si estáis al principio. ¿Vale? Es de intentar. De. De. De enganchar las canciones. Después. De las pausas grandes. Siempre hay otro. A parte de servicio. ¿Vale? Que eso podéis luego verlo bien. En la ejemplo de estructura que he hecho. Y aquí lo estáis viendo. Muy bien marcado. Con lo que son estas frases. ¿Vale? Y aquí está acabando una. Aquí. Veis. En el punto dos. Empieza otra. ¿Vale? Vamos a arrancar ahora. Voy a hacerlo con estas dos pistas. Con esta. Y con esta en concreto. ¿Vale? Y vamos a verlo. Ahora. Le doy al play. Y simplemente. Voy ya. Vamos a escuchar un poquito el tema. ¿Vale? Por aquí. Y luego me voy en la pausa. Y luego de manera rápida. Ya me voy en el punto de enganche. Mientras la canción se está ejecutando. Lo que hago es. Ya me preparo. La nueva. Con todo. Ganancia. Todo. ¿Eh? Todo. Completamente todo. ¿Vale? Es cuando el volumen es bajado. Vale. Esta es la canción. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Ahora aquí simplemente espero el próximo momento para poder entrar. Que es este. ¿Vale? Y aquí la cosa que hago es. Le doy al play. 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 Vale. Este es el ejemplo. Como habéis visto. Que ha entrado directamente la vocal. Exactamente cuando ha acabado la canción. Que realmente ya estaba bajado el volumen. Pero eso quiere decir que las frases. Estaban completamente ejecutándose. Estaban completamente ejecutándose de la manera más correcta posible. ¿Vale? Voy a hacer el último ejemplo. Y esta vez voy a usar también lo que son los conceptos de loop. Simplemente para que veáis un poco cómo funciona. El loop es una parte de la canción que yo la bloqueo. Y puedo mantenerla hasta el punto que quiero. Simplemente porque si tengo una parte de la canción que quiero arrastrando mola más. ¿No? Este es un ejemplo por lo cual puedo usar el loop. ¿Vale? Puedo permitirme de, repito, de llevarme a donde quiero. O sea, no estoy limitado a la duración de la canción. O sea, la puedo arrastrar hasta el punto que yo decido. Esto es el concepto muy útil de los loops. ¿No? Permitir que estas canciones se extendan hasta el punto que nosotros decidimos. ¿Vale? Luego se usan para muchas más cosas. ¿Vale? Pero eso es la causa principal. Ahora, he cargado una nueva canción. Pero en este caso puede ser un set de procesos con vosotros. ¿Vale? Como podéis ver ahora, cuando he cargado una nueva canción. Realmente eso ya está preparado para entrar con la nueva. Porque, claro, si yo tengo que salir y voy a dejar los potencianos de la misma manera de entrada. Entonces ya se quedan listos. Una cosa que tengo que hacer. Preparo con lo que es la ganancia y, lógicamente, los BPM. ¿Vale? Que antes le he hecho sobre la marcha en nombre de Disho. Por eso que quiero rematarlo bien. ¿Vale? Ahora, aquí estamos viendo también otro caso. De hecho, he elegido este tema a posta para eso. Vamos a escucharlo un momento. Por cuanto sea así. ¿Vale? Esta canción entra como con un intro. ¿Vale? Que es este. Si yo quiero eliminarlo. ¿Vale? Yo puedo simplemente. ¿Vale? Lo puedo hacer con el tipo de modalidad de abenilo. Ir a otro punto. ¿Vale? Este punto de aquí se llama cue. O sea, el punto de arranque. ¿Vale? Que yo estos cues puedo decidir varios dentro de lo que es una canción. ¿Vale? Una regla definida. De donde yo quiero arrancar. Lo importante es que arranco al primer beat de una frase. Eso es el concepto. ¿Vale? Eso, suponemos que hay una notificación. Que está todo ok a nivel de frases, etcétera, etcétera. Y yo con lo que voy a hacer, por ejemplo, voy a... ¿Vale? Esto es un hipotético, por ejemplo, otro principio. ¿Vale? Lo importante es que averigüe bien el ritmo con lo que es el tema de las frases. En estos casos, por ejemplo, puedo decidir también empezar aquí. El hecho lo hago en tiempo real con vosotros. Por ejemplo, puedo decidir que esto es un otro punto de arranque. ¿Vale? ¿Vale? Suponemos es lo que quiero usar. Porque aquí veis que el punto uno tiene este intro. ¿Vale? Que yo puedo empezar aquí la canción. Puedo empezar la del punto dos. Pero ojo que el punto dos, la frase no está completa. ¿Vale? Se ve desde la onda aquí. Muy bien marcado. ¿Vale? En el punto tres es como que me garantizo la integridad de la frase. Pero ojo. Porque si nos vamos en el punto tres, podemos meternos en lo que es la canción ya que está como con más elementos. Porque no es el intro. ¿Vale? De la canción. Entonces ya estamos, por ejemplo, en un verso o en un coro. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí voy a tener más elementos ejecutándose. Entonces, puede provocar que a lo mejor con la otra canción se choque. Entonces, ¿cómo lo vamos a saber? En el preescucha vamos a saber si esos elementos se molestan con los otros. Entonces, ahí es la utilidad del PFL que yo hago la preescucha. Esecuto un casco para ver cómo quedan esos elementos desmoviéndose. Antes que llegue el momento de engancharlo, lo hago esas pruebas. Para ver cómo queda, se queda bien. Se queda mal. No pasa nada porque tengo otro punto marcado de arranque. ¿No? El punto uno estaría en estos casos. ¿Vale? Es una apreciación de ejemplo también de punto de arranque. También he explicado ahora básicamente lo que es un cue. ¿No? Que es el punto de donde quiero arrancar esas hipotéticas canciones. ¿Vale? Que cuando yo aprieto funciona. Es el principio del cue. Cuando suelto se para. El play simplemente se queda en ejecución. ¿Vale? Ahora, con lo que voy a hacer. ¿Vale? Voy a arrancar. ¿Vale? La canción directamente desde el punto tres. Porque estoy en la parte de outro de la canción antecedente. Entonces, supongo. ¿Vale? Suponemos que en esta parte de aquí hay como elementos más pobres. Entonces, me permite poder enganchar sin problema la nueva canción. Entonces, ahora me quedo por aquí. ¿Vale? Me pongo por ahí con el ratón. Y aquí, repito una vez más. Fader bajado. Bajos al mínimo. Medios a un cuarto. BPM. Me lo llevo exactamente igual. De lo otro, lógicamente, a oído. ¿Vale? Y rematándolo bien. ¿Vale? Ojo con esto. Más o menos. Me ponemos por ahí. Ahí. Vale. Vamos a darle al play. Escuchamos. Vamos a darle al play. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Vale? Ahora aquí ve he hecho unos ejemplos de cómo podéis llegar a enganchar estas dos canciones. Y aquí ve he creado lo que es un loop. Y he hecho de manera intencional lo que es un fallo a posta para que escuchemos realmente lo que es un fallo típico de los loops. Que es lo siguiente. ¿Vale? Escuche que está en loop. Eso es el resultado. ¿Vale? Muy lógico. Muy práctico. O sea, que decir que tengo que escuchar estas loops. Tengo que ver cómo queda. Se me da la sensación de saltito. Con lo que yo digo. No va bien. Escuchámoslo. Así es mucho más correcto. Es más fluido. ¿Vale? Voy a hacer esta mezcla una última vez. Vamos a ver otra técnica. ¿Vale? Les voy a enseñar de una manera diferente de cómo me muevo simplemente con los potenciómetros. ¿Vale? Y vamos a ver un poquito cómo va. Esto me lo va a llevar aquí. Esto me lo va a llevar al cero. ¿Vale? Esto me lo pongo aquí. Y le voy a dar play. Me voy por aquí. Por ejemplo. Por aquí. ¿Vale? Y le voy. Y le voy a dar play. 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 ¿Vale? Esto ha sido otro ejemplo. ¿Vale? Pero ahora que ha pasado que los movimientos que he hecho aquí del canal que tenía que irse. le he hecho de hacer la play. Y le he hecho de la manera no correcta. De hecho he hecho a posa una serie de escaloncitos a posa para que podáis intentar de llegar a captarlo. A lo mejor cuando el video de la play. A lo mejor cuando el video de la play. A lo mejor cuando el video ahora está acabado del live podéis intentar de reproducirlo en posterior y sin ningún problema yendo para atrás y para adelante como se dice. ¿Vale? 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 Los pequeños fallos. ¿Vale? Voy a hacerlo una última vez. Ya cierro la clase. ¿Vale? Después de estos ejemplos muy prácticos y muy útiles. ¿Vale? Y lo voy a hacer ahora técnicamente correcto. Voy a prepararme simplemente las canciones. Como ya sabemos que ahora hay un cuarto aquí. Eso lo ponemos a cero. 123. Ah, última cosa que voy a decir antes de arrancar otra vez. Aquí fijadme que estaba tocando constantemente la fase. La posa porque hay una pequeña variación entre un tema y otro. ¿Vale? Entonces por eso que se iba, ¿no? ¿Cómo se dice? Entonces por eso que os he dicho. Es muy importante en tiempo real que estamos pendientes de estos. Porque sobre todo en los reproductores CDJ se van muchísimo. Por eso que es muy importante que tengo que estar pendiente. No que una vez que le doy al play ya me olvido. No, pendiente de la fase. Vamos a darle al play. Vamos a escuchar un poquito de esta canción. Y vamos a la mezcla correcta. Vamos a escuchar un poquito de esta canción. 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 Vamos a escuchar un poquito de este cymbal. con lo que es el bajo de un lado darle a otro, o sea, hacerlo a la vez, porque lógicamente lo estoy haciendo con el ratón y no puedo hacerlo en multitouch, como se dice, o sea, tocar las dos cosas a la vez, pero lo digo a vos igualmente si entenderás perfectamente que cuando hay el momento del arranque ¿vale? del primer beat de la frase como de entrada de la nueva canción o sea, cuando entró a vocal, así nos ubicamos allí la cosa técnicamente correcta era quitar lo que es el bajo, la low frequency de la canción que se está yendo y darle de golpe a la canción que está entrando, que repito, yo no he podido hacerlo porque estaba con el ratón bajando lo que es la canción de salida y no he podido darle a la vez de la canción de entrada, pero lo he hecho luego, he recuperado de manera progresiva porque también lo voy a usar de ejemplo que en el caso que escape esto mientras estáis pinchando no pasa nada, mantiene la tranquilidad, el control, porque vale, ha pasado, lo importante es que has ido con el low frequency en el momento correcto, para poder entrar lo recupera de la manera progresiva simplemente lo que hace es le vas entrando poco a poco hasta lógicamente siempre cumplir con lo que son los bars en este caso ¿vale? vas a contar un, dos, tres, cuatro ¡boom! y haces el cambio que es lo que he hecho he ido como devolviéndole esta fuerza de estas low frequencies de la manera músicamente correcta eso recovery esa recuperación tenía que hacer de una manera rápida porque pensar que cuando hay una de las dos canciones o sea las dos canciones están con potencioso de los low frequencies como un comido ¿vale? o sea hacia la izquierda lo que va a provocar es que le falta siempre fuerza sobre todo en el kick en el bajo etcétera entonces como que tenéis la canción escoja si es intencional ok pero repito ojo a eso porque a veces puede pasar que no es intencional o sea que porque te has olvidado de llevarlo en el medio ¿vale? entonces es muy importante repito llevarlo en el medio siempre una de las dos el low frequencies en el medio para que tenga fuerza si se la quitas es porque tú has querido quitársela ¿vale? no porque te ha escapado porque a lo mejor te faltaba con lo que es esta esta noción técnica ¿vale? dicho esto ya hemos llegado también al final de la clase y ya con esta me despido por lo menos de momento ¿vale? ya que se está recuperando poco a poco toda la situación a la normalidad esto la verdad que nos alegra mucho yo espero que con estas informaciones que he ido como tanto yo como con Daniel como con Don me he ido compartiendo con vosotros ha sido muy útiles ¿vale? y también me recuerdo con lo que son los banners que han ido saliendo durante el vídeo como tanto ese como tanto uno de los antecedentes que es para hacer una donación libre en Cruz Roja ¿vale? para la persona más afectada para el COVID-19 nada dicho esto como siempre un fuerte abrazo y nos vemos pronto chao y nos vemos Gracias por ver el video.